Música Corre, toda la click de la glock, si Dios me responde no hay hombre ni voz que me nombre Pongo la paz en tensión, la pobre es capaz de acatar mi versión Yo ya no soy yo ni de lejos, perdiendo el pelo a la vez que el complejo Me dejo a la tos y al manejo del tempo, si ejerzo de voz se lo debo al esfuerzo Tú, quién, yo, sí, qué, diréis que no clasifiquen, formas que imiten, platicen o piquen No hay quien límite, emiten, a ver si lo admiten ni una puta vez y dimiten Que ya no les sirve la fe, siempre repiten y creen que si compiten, contemple No haré que tiemble su poco nivel, se pretende vencer, ser el referente En vez de tener en mente venderse, que se cree, sé defenderme del desten que me desten Plaga los muros, quema el parquet, sácalo puro, los suyos, joder Yo soy el futuro, las ganas de ayer, el padre fue a duro, he hecho un duro en la nuestra Soportar esto es mortal, rompo el bombo, clas por no tocar fondo Y pongo más por montar combos, combo tal, por gozar, dar morbo Padre nuestro estás en el cielo, yo vivo en vino, mirando mi azuelo Testigo del celo al vecino, modelo misil, mi titulo, revelo el camino Si falta el aire, primo, no respires, ya hemos soltado el gas, yo soy tu killer No queda nada para que termine, todos nosotros solos, sin modos, sin protocolos Si falta el aire, primo, no respires, ya hemos soltado el gas, yo soy tu killer Quiero mirar esta puta barbaridad en primera fila, vi grabarlo pa' que nos olviden Yo quito el pie de mi joya, soy en cima, disuelto como burbina, resuelvo el vuelto arriba Yo, tres barras de vida del boss, sin inhibición, malicia Bendita mi fama, antes que yo llegue a ella y te mata No vaciles MC, no eres creíble, somos inventibles, pises, nada quiero ampliar por aquí ¿Qué pasó? Puto legendario, el hijo del sol en el hall, caliente Tócalo y muere, mira tus dientes, fiestas de tente, música eriente Siente la voz, tu flow es más feo que William Dafoe Cuida al cliente, si quieres que vuelva a la tienda, deja que me defienda con Palos, piedras, puños, palabras, pa' tu puta banda, man, salva Ese estafa a sus fans, explícale a quien pasa, su pal le hace falta Dios, padre nuestro, estás en el cielo, otra mando algún drama nuevo Te agradezco los folios que lleno, la tinta que gacho, el pelo que pierdo Sácame de aquí, no voy al ritmo, el ritmo va a mí Puto jardín, me enredo por dentro, muerdo cemento, no entiendo qué quieren decir De momento bien me alimento, de tu verbo infiel te comento Te presento un siel desaliento, todos los pepinos son nuestros, lo siento Si falta el aire, primo, no respires Ya hemos soltado el gato, soy tu killer No queda nada para que termine Todos nosotros solos, sin modos y protocolos Si falta el aire, primo, no respires Ya hemos soltado el gato, soy tu killer Quiero mirar esa puta barbaridad En primera fila, vi grabarlo pa' que nos olviden Malicia, pongo la paz en tensión No eres creíble, no hay que limitar mi tec-tec Bendita mi fama, soy el futuro, las ganas de ayer Pago piedra, vino palabra, lo suyo es poder Y nos vemos en el próximo video